Siguiendo este largo viaje, qué desastre. Recordando viejos planes, que me atrapan sin más, que me empapan, dibujando nuevos mapas. Y no, no sigo en esa calavera, que lleva por bandera la soledad. Y no, no sigo en esa calavera, que lleva la bandera negra, y que quiere verla. No sé qué coño hago en la bodega, al lado de barriles de ginebra, que quiere explotar. No sé de qué tengo la cabeza llena, no sé si es la marea o la mala mar. Y no, no sigo en esa calavera, que lleva por bandera la soledad. Y no, no sigo en esa calavera, que lleva la bandera negra, y que quiere verla. Y no, no sigo en esa calavera, que lleva por bandera la soledad. Y no, no sigo en esa calavera, que lleva por bandera la soledad. Y no, no sigo en esa calavera, que lleva por bandera negra, y que quiere verla.